Touroon, ahora sí, arranca los competidores, la partida es bastante pareja en la cuarta competencia del programa, salta rápidamente Silent Movies a tratar de buscar la punta y lo consigue, ataca Canobal Cummings, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Satanta, en el cuarto y último se viene quedando el callo Journey Touroon a unos ocho cuerpos del primer lugar. Silent Movies por dentro, por fuera Canobal Cummings está en el segundo lugar, en el tercero aparece Satanta, unos tres cuerpos y medio y continúa el uno Journey Touroon, ahora unos ocho cuerpos en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Silent Movies adelante, ataca Canobal Cummings por la parte externa, se le coloca solamente al costado, Satanta lo viene cazando desde el tercer lugar, mientras que el uno Journey Touroon sigue último, bastante lejos, domina Silent Movies la prueba, ataca Canobal Cummings y se une Satanta a la pelea, solamente un cuerpo cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, se resiste Silent Movies por dentro, por el centro de Canobal Cummings y Satanta por la parte externa, corre mucho, Satanta contra los punteros que se defienden, domina el cinco, Satanta está al pescuezo, Satanta por la parte externa, inmenso lo va a pasar de viaje con Brian Peña, ha pasado a liquidar, ganó Satanta. Segundo Canobal Cummings, tercero Silent Movies, último Journey Touroon.